El día viernes fuimos citados a todos los alcaldes de Chile a una reunión con el ministro París y también con la subsecretaria Daza y el subsecretario Zúñiga, donde de cierta manera dan a conocer este plan que de cierta manera da las formas en las cuales van a comenzar los procesos de transición a finalmente el desconfinamiento. Varios alcaldes reclamaban algunas situaciones que tenían que ver principalmente de cómo se habla de desconfinamiento si no hemos abordado la pandemia actualmente. Sin embargo, yo puedo entender esa situación, pero aquí también es cómo vamos a seguir los meses hacia adelante y en ese sentido nosotros manifestamos toda nuestra disposición a poder trabajar con los equipos técnicos del municipio en las distintas áreas para poder sacar esto adelante. Si bien el desconfinamiento o finalmente la reactivación de la población y todo no está pensada en el corto plazo, sí es un tema que ya tenemos que analizar y comenzar a trabajar desde ya. El municipio por nuestra parte en ese proceso de desconfinamiento o de reactivación nos han preocupado varias cosas. Una de esas es principalmente cómo se va a aportar al sector de actividad económica, principalmente el turismo que es nuestro motor y para eso tanto en lo interno como también en el gobierno regional hemos hecho parecer nuestra opinión. En lo interno nosotros estamos abordando algunas estrategias con los equipos técnicos, con la CEPLA, el departamento jurídico, con finanzas, la mejor modalidad para poder apoyar no solamente al comercio sino que también a los emprendedores, a los microempresarios en general para comenzar a ajustarnos a los protocolos que van a exigir para este nuevo proceso de activación. Y en ese sentido hemos encontrado algunas alternativas, tenemos que conversarlas con el Consejo y yo creo que vamos a tener muy buena disposición del Consejo porque nuestro interés es comenzar desde ahora, desde pronto, ojalá desde agosto a ya trabajar estos planes junto al comercio. Y para eso hemos encontrado una modalidad a través de un convenio, estamos viendo una universidad que nos pueda prestar el respaldo también para poder ejecutar este proceso. Por otro lado nos preocupa también de qué manera vamos a adaptar nuestros espacios públicos para poder comenzar con este proceso de reactivación. Y en ese sentido también estamos trabajando y hemos pedido algunas reuniones y algunas instancias para poder abordar estos temas y comenzar ya a trabajarlos entendiendo que esta solución no la vamos a tener ahora sino que es para un periodo un poco más largo. Otro tema que nos ha preocupado es de qué manera va a trabajar el equipo de salud entendiendo que si bien hoy se han tomado medidas un poco más extremas para proteger tanto a los funcionarios como a la población, esto deberíamos mantenerlo el próximo año fortaleciendo algunas áreas como lo son salud mental, como lo es seguir atendiendo a través de la telemedicina y a través de esta atención por videollamada y las visitas a domicilio para atender a nuestra población adulto mayor y algunos niños que es la población más delicada. Por otro lado también la asistencia social y comunitaria también es algo que hemos abordado por eso que estamos haciendo una gran compra de cajas de mercadería en el corto plazo que nos permita cubrir un tiempo más. Sabemos que esta es una necesidad que se va a mantener en el tiempo. Y en estas áreas hemos centrado el trabajo principal y vamos a seguir manifestando en cada instancia que tengamos de qué manera vamos a abordar o de qué manera nosotros podemos colaborar en este plan paso a paso. Nosotros hemos manifestado la voluntad absoluta entendiendo que si bien estas iniciativas o las directrices van a nacer desde el nivel central la mayoría de ellas van a tener que ser implementadas tanto en salud, en educación que también es otro tema que nos preocupa, la reactivación económica van a tener que ser implementadas por los municipios. Por lo tanto es muy importante que se tome el parecer de los municipios con sus equipos técnicos para abordar estas alternativas. Y hay algunas de ellas que vamos a necesitar del consejo y esperamos hoy más que nunca poder contar con su voluntad para avanzar en este camino. Esto es algo que hemos abordado. Ha costado poder llevar a cabo principalmente por la incertidumbre de los escenarios lo que nos encontramos y entendiendo que también este no es un tema en la comuna del Quisco sino que es un tema a nivel mundial. Y en ese sentido nosotros hemos tratado de tomar algunas experiencias de lo que va sucediendo en otros lados y abordarlo. Pero creemos que es muy importante que pueda pasar a través de lineamientos que vengan desde el nivel central y que sea con uniformidad para todas las comunas entendiendo las diferencias de cada una de esas comunas. Así que esperamos poder colaborar en cada una de las instancias que vayan apareciendo de este plan de paso a paso, este plan de desconfinamiento para que finalmente el beneficio y la comunidad sean quienes puedan tener la tranquilidad y la seguridad de que estamos avanzando. Mientras no tengamos una vacuna que permita poder tener la seguridad y la tranquilidad de que esto está controlado, es difícil de hablar finalmente de un plan de desconfinamiento. Al ver esta alternativa, o sea, este plan que presenta el gobierno, este plan paso a paso, uno entiende que hay cosas que se van a tomar paulatinamente. Y uno cuando hace un análisis un poco más profundo entiende que esto va a estar sujeto a miles de modificaciones que vamos a tener que ver de lo que pasa en el día a día y además de eso, tomar de la experiencia que está sucediendo en el extranjero, en otros países y poder también replicarlos acá en la comuna, perdón, a nivel nacional. Y en ese sentido sabemos que la incertidumbre es algo que nos cuesta a todos manejarlo, pero decirles que para que tengamos la tranquilidad de que sí se está abordando, de que sí existe también preocupación desde el nivel central para abordarla, que podemos tener diferencias, yo creo que todos vamos a tener diferencias, pero lo más importante es tener la disposición de avanzar. Y eso es lo que hoy en día estamos volcando todos los esfuerzos, desde el municipio, el equipo de cada uno de los funcionarios municipales, de salud, de educación, de Estado, principalmente enfocados en atender estas necesidades y poder también llevar dentro de todo lo que ha significado la tranquilidad y la seguridad de que estamos avanzando.